Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy tenemos un nuevo episodio de Dictadores S.A. en el cual te contaré quién fue Rafael Videla. Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, Argentina. Fue el tercero de los cinco hijos de la familia. Se crió en el seno de una familia ligada a la carrera militar, por esto desde temprana edad se encaminó en esa dirección. Cruzó estudios en el Colegio Militar Nacional, graduándose en 1944 con el grado de subteniente de infantería. Seguido acudió a la Escuela Superior de Guerra, en la cual permaneció hasta 1954, año en que se recibió el título de oficial de Estado Mayor. Después de terminar sus estudios, formó parte de la Secretaría de Defensa a cargo que ocupó entre 1958 y 1960. Posteriormente estuvo a cargo de la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido al grado de General y dos años después fue nombrado Jefe de Estado Mayor. En 1975 fue ascendido a comandante en jefe del ejército, título concedido por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón. Al año siguiente fue dirigente del golpe de Estado orquestado por varios militares contra el gobierno de Perón. Tras la muerte de Perón y el nombramiento de su esposa como presidente, el país comenzó a desestabilizarse. Los peronistas negaron su apoyo al nuevo gobierno y la guerrilla, que para ese entonces apenas daba sus primeros pasos, logró consolidarse y extenderse. Los asesinatos y bombas eran frecuentes. En este contexto de inseguridad generalizada, salzó la unión de varios militares que buscaban restaurar el orden. El 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Virgarreal, en compañía de un grupo de militares, dio inicio al golpe de Estado. En el transcurso de este ocurrieron numerosos secuestros políticos. Asimismo, el presidente fue retenido y alojado en Villa de Langostura. Al finalizar, los militares tenían el poder y se daba inicio a la dictadura que traía consigo un proceso de reorganización del Estado. El primer día de gobierno, los militares establecieron la Junta de Comandantes, en la cual estaban representadas las tres fuerzas armadas, Ejército, Marina y Aviación. Esta junta era el órgano a través del cual se gobernaba el Estado. La organización de la Junta dio independencia a cada fuerza militar, lo que provocó que éstas, en gran medida, actuarán sin comunicarse, cometiendo diversos errores que dificultaron el actuar del gobierno como frente. La primera junta de comandantes estuvo formada por Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera y Jorge Rafael Videla. Este último también fue designado como presidente del Estado. El gobierno de Videla disolvió el Congreso Nacional, destituyó a los miembros de la Corte Suprema, reemplazándolos por personas de confianza, al mismo tiempo derrocó a las autoridades de cada provincia de los como gobernadores y otras legislaturas. Por último, la Junta creó la Comisión Asesora Legislativa Comoxida como Ocal, en la cual estaban tres militares de cada fuerza. En base a esto se estableció el nuevo gobierno. En el transcurso de cinco años, Videla impulsó el comercio exterior, beneficiando a los inversionistas extranjeros en detrimento de la economía local, lo cual provocó que la inflación y la deuda externa aumentaran rápidamente. Durante su gobierno, persiguió cualquier tipo de oposición, reprimiendo fuertemente al movimiento obrero, los sindicalistas, los defensores y los aliados peronistas. Estos últimos buscó eliminarlos, motivo por el cual muchos desaparecieron o fueron asesinados. Al mismo tiempo, luchó contra la guerrilla izquierdista y fomentó ciertas tensiones fronterizas con el país vecino de Chile, lo cual estuvo en cerca de convertirse en un conflicto bélico. Es necesario resaltar que la dictadura de Videla se caracterizó por la violencia, las desapariciones, la tortura y los asesinatos, de los que aún no se tiene una cifra segura, pero se cree que están entre 15 mil y 30 mil, por esto es considerado uno de los periodos más oscuros de la historia de Argentina. En 1981, Videla renunció a su puesto, siendo reemplazado por el general Roberto Viola, y dos años más tarde se dio por terminada la dictadura. Al restaurarse la democracia, los golpistas y otros militares fueron juzgados por los crímenes contra los derechos humanos. Videla fue condenado a cadena perpetua en 1985, sin embargo, en 1990 fue amnistiado debido a la ley conocida como Ley de Punto Final. Tras ocho años en libertad, volvió a ser arrestado, esta vez por crímenes cometidos contra niños nacidos en cautividad, delito que no entraba en lo estipulado por la amnistía política de 1989. Debido a que para este entonces tenía 73 años de edad, se le concedió libertad condicional hasta 2008, año en que volvió a prisión por la gravedad de los crímenes que cometió. El 17 de mayo de 2013, Videla falleció en prisión debido a un paro cardíaco provocado por una hemorragia interna. Y bueno amigos, esta fue la historia de Rafael Videla, espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden darle like y suscribirse al canal para que podamos seguirles trayendo más contenido como este. Como sabrán podido dar cuenta algunos, ya estamos subiendo shorts al canal, que son biografías de 60 segundos, así que no se las pierdan y tampoco no olviden darle like. También paso a recordarles que ya tenemos nuestra cuenta de TikTok en la cual estamos subiendo videos diariamente, así que no olviden seguirnos por allá para ver más contenido acerca de la historia en general, no solo de México. Y pues estamos subiendo videos diariamente, así que no se los pierdan. Tampoco olviden suscribirse aquí y darle like, ya que es muy importante para que podamos seguir creciendo. Ya estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores, espero que vamos a llegar. Así que pues sin más que agregar, yo soy Royjacket y ¡bye! ¡Suscríbete al canal!